Bienvenidos al avance de la telenovela El Amor No Tiene Receta Ginebra se defiende en televisión alegando su inocencia lo que deja a Humberto y Esteban confundidos sobre cómo logró salir de la cárcel Ginebra insiste en que su liberación se debe a su inocencia pero Humberto queda muy preocupado por otro lado Mauro sigue presionando a Mireia para que se vaya con él afirmando que la ama Mireia cansada y desesperada le pregunta por qué no la deja en paz si realmente la ama y le exige que se aleje de su familia Mireia acusa a Mauro y a Ginebra de ser unos demonios Mauro se niega a irse sin ella lo que lleva a Mireia a declarar que jamás podría estar con un hombre que le hace daño a los demás en respuesta Mauro la amenaza diciendo que si no se va con él sus hijos sufrirán las consecuencias y le da un ultimátum de 24 horas para decidir mientras tanto Ginebra sigue afirmando que luchará por su hija Samara acusando a Paz de querer quitársela Paz furiosa dice que podría matar a Ginebra con sus propias manos Elvira interviene aconsejándole a Paz que no se deje llevar por la ira recordándole que no es una persona agresiva y que tiene el apoyo de todos sin embargo Paz determinada a ver a su hija se marcha a buscar a Samara con Esteban Mireia está muy preocupada después de la llamada de Mauro y Esteban se da cuenta de que algo anda mal con ella Paz le pregunta a Mireia que está pasando pero Mireia trata de evitar la conversación Paz le informa a Mireia que Ginebra ha salido de la prisión lo que la deja muy impresionada Ginebra ha salido liberada para colaborar con la justicia y desmantelar un grupo al margen de la ley Esteban decide doblar la seguridad de su casa decidido a proteger a su familia de cualquier daño que Ginebra pueda causarles Mireia abrumada por la noticia y por el ultimátum de 24 horas de Mauro se siente atrapada Mientras tanto Gala y Bosco están preocupados por la liberación de Ginebra pero Elvira intenta tranquilizarlos Kenzo le dice a Gala que eso no les incumbe y que lo más importante es hacer todo lo posible para que Ginebra vuelva a la cárcel Sin embargo Elvira se queda muy preocupada pensando en qué podría hacer para asegurarse de que Ginebra vuelva a ser encarcelada Mauro desesperado se toma un trago de whisky para calmarse En ese momento tocan la puerta y se sorprende al ver que es Ginebra Mauro queda impactado al ver a su hermana y se abrazan fuertemente Ginebra le dice a Mauro que nadie le arrebatará su libertad y que juntos se vengarán de todas las personas que les hicieron daño Paz y Esteban están preocupados por la situación con Ginebra Paz le dice a Esteban que harán todo lo posible para que las cosas salgan como deben Esteban le responde que necesitan mantener la armonía y la unidad familiar para no darle a Ginebra la satisfacción de destruirlos Paz agradece a Esteban por todo el apoyo que le ha brindado a su familia Esteban le asegura que siempre hará lo posible para que ella sea feliz Paz está feliz ya que su sueño de felicidad parece hacerse realidad pero también teme que esa felicidad se convierta en una pesadilla por culpa de Ginebra Esteban trata de calmarla diciéndole que mientras él esté a su lado nada malo les pasará a ella ni a su familia Luego le da un fuerte beso a Paz reafirmando su compromiso y amor Lupita le dice a Elvira que para no pensar en todas las cosas malas es mejor pensar en el amor Le pregunta cómo va con su relación con Pobo Lo que pone a Elvira un poco nerviosa Trata de explicarle que ella y Pobo se besaron y que se sintió como una adolescente al volver a experimentar el enamoramiento y sentirse valorada por un hombre después de tantos años Lupita se pone muy contenta al saber que Elvira está feliz Elvira sin embargo siente que podría estar haciendo algo malo porque teme que algunos puedan estar en contra de su relación Lupita la tranquiliza diciéndole que no se preocupe por lo que los demás piensen y lo importante es que sea feliz Le cuenta a Elvira que ella misma está sintiendo algo muy bonito por Porfirio y que nunca es tarde para amar sin importar la edad Elvira sonríe y queda sorprendida por la noticia Le dice a Lupe que lo importante es disfrutar de cada momento mientras estén con vida Gala entra en un estado de depresión y se dirige a la nevera para comer algo que la ayude a calmar la ansiedad En ese momento Salomón se da cuenta y la sigue sabiendo que podría recaer en su hábito de comer por estrés Salomón le dice que la está vigilando porque sabía que podría decaer Gala le confiesa que se siente muy estresada por todo lo que está pasando Salomón trata de tranquilizarla recordándole que ya ha avanzado mucho y que no puede tirar todo por la borda por un simple estrés La motiva y Gala le agradece por estar pendiente de ella y le dice que lo ama mucho Salomón la besa y le asegura que siempre estará con ella Sin embargo Gala expresa su rabia por la injusticia de que Ginebra haya salido de la cárcel Dice que si es posible vengará la muerte de su madre y que Ginebra pagará por todo Salomón continúa motivándola a no pensar en venganzas y a concentrarse en estar mejor Le pide que no deje que la ira la consuma y que se enfoque en su bienestar y en el amor que comparten Ginebra eufórica por haber salido de la cárcel le dice a Mauro que se muere por vengarse rápidamente de la familia de Esteban y que quiere enfrentar a Esteban para enfurecerlo Mauro preocupado le aconseja que piense bien las cosas y que no se exponga a ese tipo de riesgos Le recuerda que no puede cometer otro crimen Sin embargo Ginebra está decidida y afirma que hará lo posible por vengarse aunque le cueste sangre Mauro le informa que Esteban ha reforzado su seguridad haciendo más difícil hacerles daño Pero Ginebra insiste en que no le importa y que eliminará a toda la familia de paz a cualquier costo Mauro le pregunta si ya no le interesa la fortuna de Elvira a lo que Ginebra responde que no le importa ya que su mayor satisfacción será verla muerta Mauro le advierte que si actúan así las consecuencias serán mucho peores y que quizás no tengan mucho tiempo pero Ginebra no está dispuesta a renunciar Ella le dice a Mauro que confía en él y Mauro le responde que Ginebra es todo lo que tiene en la vida Ginebra le asegura que por esa razón triunfarán en su venganza La determinación y la alianza entre los hermanos se refuerza aumentando la tensión y el peligro para todos los involucrados Elvira recibe un lindo obsequio de fogo un hermoso ramo de flores Muy contenta Elvira sonríe mientras contempla las flores sintiéndose apreciada y querida Mientras tanto paz le dice a Esteban que no puede dormir ya que no puede dejar de pensar en cómo Ginebra se burla de ellos Esteban trata de tranquilizarla sugiriéndole que piense en otras cosas para evitar el estrés Sin embargo paz le confiesa que debido a Ginebra tendrá que cerrar su restaurante por un tiempo Esteban le asegura que no se preocupe que todo saldrá bien y que tendrán una mejor oportunidad en el futuro Paz expresa su deseo de contribuir económicamente a la casa y asumir responsabilidades pero Esteban simplemente sonríe y le pide que no se preocupe por eso Deciden ir rápidamente a la casa de paz para sacar cosas importantes Esteban le pide que se apuren y se marchen antes de que alguien se dé cuenta de que estuvieron allí Samara le confiesa a Elvira que ha comprendido que su madre Ginebra es muy mala Elvira conmovida le dice que lo siente mucho y que nunca quiso que ella pagara por ese tipo de cosas Samara revela que sabe que Ginebra nunca la quiso y siempre la maltrataba Elvira la abraza con fuerza diciéndole que no piensa en esas cosas porque ella es una niña muy buena y no merece estar atormentada por esos pensamientos tan feos Elvira le dice a Samara que espera desde el fondo de su corazón que Ginebra pueda cambiar algún día En nombre de Ginebra Elvira le pide perdón a Samara Luego abraza a todos sus nietos dándoles muchos besos para que se sientan seguros y amados creando un momento de calidez y unión familiar en medio de la tormenta Mientras tanto Mireia recibe una llamada de un número desconocido Al contestar se da cuenta de que es Mauro quien le recuerda que su plazo está por vencer y le pregunta si ha tomado una decisión Desesperada y preocupada por la seguridad de sus hijos Mireia le dice que si no se mete con ellos ella se irá con él a donde quiera Cuando Esteban y Paz se disponen a salir de la casa de Paz se encuentran con Ginebra en la entrada Paz llena de rabia intenta agredir a Ginebra pero esta se ríe sarcásticamente de sus intentos Esteban interviene impidiendo que Paz haga daño a Ginebra Ginebra aprovecha para lanzar palabras ofensivas humillando a Paz Con una sonrisa burlona Ginebra dice que solo vino a advertirles algo En ese momento llega a Gala y llena de furia le grita a Ginebra que se calle pero antes le da una fuerte bufetada Ginebra simplemente se ríe de nuevo disfrutando del caos que ha causado Mientras tanto Humberto lleva un trozo de pastel a Mireia pero al verla llorando le pide que le cuente que está pasando Mireia intenta cambiar el tema pero Humberto insiste diciendo que la conoce bien y solo quiere saber cómo se siente Mireia muy triste finalmente le da un abrazo y le agradece por su apoyo Humberto le comenta que es difícil ayudarla si no sabe la verdad y que necesita saber qué está pasando Mireia con lágrimas en los ojos le pide a Humberto que le guarde un secreto dispuesta a confiar en él a pesar del peligro que implica Gala está furiosa con Ginebra por todo lo que ha pasado pero Ginebra simplemente se ríe y le confiesa a Gala que ella fue quien mató a su madre La furia de Gala se intensifica mientras Ginebra se muestra cínica y despectiva al describir sus acciones Esteban la llama maldita criminal y Paz le reprocha haber herido a muchas familias Bosco también interviene llamando a Ginebra loca pero Ginebra se ríe de todos ellos disfrutando del caos que ha creado Esteban trata de mantener el control le ordena a Ginebra que se largue advirtiéndole que de lo contrario volverá a la cárcel Ginebra sin perder la sonrisa les deja la dirección de su casa retándolos a enfrentarse a ella Al irse Esteban sospecha que Ginebra podría haber contaminado la invitación con sustancias químicas y advierte a todos que no la toquen Mientras tanto Kenzo le dice a Nandi que quería que viviera un sueño hermoso pero que no puede dejar a su familia Nandi enojada y herida le dice que se marcha Kenzo le agradece de todo corazón lo que hizo por él y admite que siempre dio consejos a los demás pero nunca los aplicó a sí mismo Nandi confundida y dolida no sabe qué hacer pero Kenzo le asegura que ella no tiene la culpa de su situación y que él es el responsable de haberle hecho perder el tiempo Nandi le pide que no se preocupe por lo que está pasando pero Kenzo le desea que encuentre a alguien que realmente la valore La abraza fuertemente y aunque ella se va muy triste y llorando se despiden con la esperanza de que ambos encuentren la paz y la felicidad que buscan Humberto está preocupado por Mireia y la advierte sobre la locura de volver a ver a Mauro a quien describe como un psicópata Le pide que reflexione sobre la situación pero Mireia insiste en que Mauro tiene sentimientos sinceros por ella y que gracias a él Ginebra fue encarcelada Mireia expresa su agotamiento emocional pero Humberto la motiva recordándole que sus hijos la necesitan y pidiéndole que considere cuidadosamente sus acciones Mireia dice que está dispuesta a sacrificarlo todo por su familia incluso marcharse con Mauro si es necesario Humberto le pregunta que si no piensa en él pero antes de que pueda terminar la frase Humberto la besa Mireia responde al beso disfrutando del momento compartido mientras tanto Esteban maneja con cuidado la invitación de Ginebra con unas pinzas recordando como ella había envenenado anteriormente unas fotos decide no caer en el juego de Ginebra ni tomar medidas precipitadas aunque está preocupado por la seguridad de su familia Esteban se niega a rebajarse al nivel de Ginebra Gala se enfurece y exige que acaben de una vez por todas con Ginebra pero Esteban se mantiene firme en su decisión de no buscar venganza activamente Paz coincide en que Ginebra debe enfrentar las consecuencias de sus acciones pero respalda la decisión de Esteban de no dejarse llevar por la provocación de Ginebra Después del beso inesperado de Humberto Mireia queda sorprendida y le pregunta por qué lo hizo Humberto le expresa que no quiere perder más tiempo y que quiere vivir la vida junto a ella ofreciéndole su apoyo Le ruega que no se vaya con Mauro y le pide que respete su decisión de no permitir que ella se marche Sin embargo Mireia insiste en que ha tomado su decisión y que todo lo hace por el bien de su familia Le advierte a Humberto sobre la peligrosidad de Mauro pero él se muestra decidido a no dejar que ella se vaya Ante la firmeza de Mireia Humberto decide acompañarla y la besan nuevamente mostrando su amor y preocupación por ella en medio de la tensión y la incertidumbre Mientras tanto Mauro está determinado a ejecutar su plan de dejar a Ginebra sola y se prepara para marcharse con Mireia A pesar de reconocer la oscuridad de su corazón Mauro siente que Mireia vale todos los riesgos que está dispuesto a tomar por ella Jerónimo le dice a Gemma que hará todo lo posible para hacer que Salomón se sienta humillado o inferior de alguna manera Gemma responde de manera alarmante expresando su deseo de que maten a Gala y a Salomón Esta declaración deja a Jerónimo impactado por la intensidad de la propuesta de Gemma Mientras tanto Salomón está disfrutando de la grandeza y la belleza de la casa de Esteban sintiéndose contento Pepa sin embargo le recuerda a Salomón que es hora de que siga adelante y siga su sueño en otro país aprovechando su beca Durante esta conversación Salomón revive recuerdos de sus aventuras con su hermano Lo que lo hace reír en ese momento llega Mireia y se alegra al ver lo bien que le están pasando sus hijos Les expresa su profundo amor y dedicación asegurándoles que haría cualquier cosa por ellos Pepa notando algo extraño en su madre le pregunta qué le sucede y juntos le brindan un fuerte abrazo para tranquilizarla Paz está muy desesperada por la situación con Ginebra y le dice a Esteban que quiere vengarse de ella de inmediato Para tratar de calmarla Esteban le cuenta una historia de su infancia sobre un niño abusivo que siempre lo molestaba en la finca A pesar de llamarle la atención el niño seguía molestándolo así que un día harto le tiró una piedra y le partió la cabeza Paz le pregunta por qué hizo eso y por qué se dejó llevar por el enojo Esteban le explica que ese es el punto No hay que dejarse llevar por el enojo y no permitir que Ginebra juegue con sus sentimientos Luego le asegura a Paz que siempre estará cuidándola y no permitirá que nada malo le pase Esteban logra hacer que Paz sonría a pesar de las circunstancias y le da un gran beso Por otro lado Ginebra obtiene el historial completo de los hijos de Esteban incluyendo la ayuda psicológica que reciben Al revisar la información se da cuenta de que todo está bajo control y le pregunta a Sabón cómo enfrentará a Esteban Sabón le dice que no se preocupe que él la ayudará porque tiene mucho en común Sin embargo Ginebra le advierte que no la manipulen Sabón le pide que piense bien las cosas y le informa que Mauro está a punto de traicionarla Los niños se esfuerzan por concentrarse en sus tareas escolares Paz y Esteban conscientes de la situación emocional que atraviesa la familia intentan animarlos Esteban le dice con una voz firme pero cariñosa que se concentren y no piensen en los problemas familiares asegurándoles que serán felices sin importar lo que ocurra Mientras tanto Pepa y Salomón están tramando un plan para resolver los problemas que enfrentan En contraste Bosco con una expresión dura insiste en que Ginebra debe pasar por el sufrimiento que le corresponde Por otro lado Porfirio se acerca a Lupita con una flor en la mano con una emoción evidente en sus ojos le declara su amor expresando como ella despierta en él mil sentimientos hermosos Lupita conmovida por las palabras de Porfirio se siente muy feliz Porfirio llevado por sus sentimientos le ofrece incluso sus tierras En un arrebato de pasión Porfirio le da un fuerte beso a Lupita está sellando el momento con amor Humberto está haciendo todo lo posible para sacar a Filipa de la cárcel Sin embargo Kenzo está muy rabioso con Humberto porque necesita que Filipa salga de una vez por todas aunque también está muy triste por toda la situación En ese momento llegan Esteban y Paz para reunirse con Kenzo Esteban les comenta que está haciendo lo posible para investigar a Ginebra pero se da cuenta de que Kenzo está un poco deprimido y preocupado aunque Kenzo no le da detalles Por otro lado Castro le dice a Elvira que aún no ha encontrado evidencia para culpar a Ginebra En ese momento llega Esteban y le informa a Castro que Ginebra fue a la casa de Paz para amenazarla Paz preocupada le pregunta a Castro si Ginebra tiene la potestad para quitarle a Samara Mientras tanto Ginebra tiene acorralado a Jerónimo y le dice que debe aprender a matar si quiere que ella le perdone la vida Jerónimo está realmente muerto de miedo frente a Ginebra sin saber qué hacer Kenzo comienza a organizar un reporte crucial para reunir pruebas en contra de Ginebra Mientras tanto Esteban le dice a Elvira que trate de tranquilizarse y asegura que Ginebra nunca podrá acabar con la empresa que ha pertenecido a la familia durante muchos años Por otro lado Paz se acerca a Mireia y le pregunta qué está pasando ya que parece que está ocultando algo Mireia tratando de cambiar el tema le pide que no se preocupe que ella no tiene nada que esconder Paz no satisfecha le pregunta directamente si tiene algo con Humberto En ese momento Humberto interviene y dice que apenas están comenzando a salir Paz se emociona mucho al saber que su hermana se está dando una segunda oportunidad en el amor Sin embargo Mireia guarda un secreto importante Cuando se despide de Paz esta nota que Mireia está actuando de manera muy extraña lo que aumenta sus sospechas Esteban prepara una gran cena para Paz En ese momento llegan Lupita y Elvira Paz intrigada le pregunta qué ha pasado Sin embargo Lupita responde que no ha pasado absolutamente nada y añade que ahora es amiga de Elvira Elvira tomando la palabra dice que lo importante en estos momentos es no pelear ni dejarse llevar por el miedo Lupita sonriendo le dice a Esteban que Elvira también ha encontrado el verdadero amor Elvira apenada por la situación trata de cambiar el tema y le dice a Esteban que no tiene nada que decirle Sin embargo finalmente Elvira confiesa a todos que tiene una relación con Fogo Dejando a Esteban impresionado y a los demás sorprendidos por la noticia Mireia está muy asustada mientras espera a Mauro Consciente de que esta es su última oportunidad para escapar Mauro se acerca a ella y le dice con urgencia que deben hacer todo lo posible para que nadie descubra que están planeando huir Mireia con el rostro lleno de preocupación le suplica a Mauro que le prometa que no hará daño a sus hijos Mauro intentando calmarla le asegura que si se porta bien nada malo les pasará Sin embargo Mireia sintiendo la presión y el temor le responde con firmenza que no es un objeto y que solo quiere la felicidad de sus hijos Mauro dolido y enfurecido le recrimina a Mireia que aunque lo hizo sentir amado también se burló de él y le destrozó el corazón Mireia atrapada entre la espada y la pared le dice que ya no es un niño y que debe actuar con madurez La tensión aumenta cuando Mauro se enoja aún más y acusa a Mireia de jugar con sus sentimientos En un arrebato de rabia Mauro decide llevarse a Mireia rápidamente pero en ese momento aparece Humberto con un arma y le ordena a Mauro que se aleje de ella La situación se vuelve aún más caótica cuando Humberto empieza a insultar a Mauro tratando de provocar una reacción Mireia desesperada intenta mediar para evitar que la confrontación escale pero Mauro cegado por la ira apunta con su arma a Humberto En un intento desesperado por calmar a Mauro Mireia le dice que lo ama pero Mauro sintiéndose traicionado la acusa de nunca haberlo amado realmente Mireia llorando sigue declarando su amor por él esperando que esto lo detenga De repente la situación da un giro dramático cuando Ginebra aparece y sin previo aviso dispara tanto a Humberto como a Mireia Mauro queda paralizado por el shock a ver a Mireia herida de gravedad Humberto también herido intenta consolar a Mireia rogándole que resista Ginebra mostrando su frialdad le ordena a Mauro que se vayan antes de que llegue la policía Mauro dividido entre su lealtad a Ginebra y su preocupación por la mujer que ama se resiste a irse Ginebra sin paciencia lo amenaza con matarlo si no la acompaña Sin opciones Mauro se va con Ginebra dejando a Humberto y Mireia heridos en la calle Sin embargo mientras se alejan Mauro incapaz de abandonar a Mireia por completo llama a una ambulancia con la esperanza de que lleguen a tiempo para salvarlos Humberto a pesar del dolor toma la mano de Mireia y le suplica que resista Con lágrimas en los ojos Mireia le dice a Humberto que lo ama aferrándose a su mano mientras la oscuridad comienza a rodearlos La ambulancia llega poco después y los paramédicos trabajan rápidamente para estabilizar a Mireia y a Humberto Ambos son trasladados al hospital en estado crítico pero con una débil esperanza de supervivencia Mientras tanto Mauro atormentado por la culpa y la confusión sigue a Ginebra consciente de que su vida ha cambiado para siempre Mientras están en la mesa comiendo todos comparten y ríen de diversas anécdotas Paz con una sonrisa en el rostro le dice a Lupita que está muy contenta de que ella se dé una segunda oportunidad en el amor Luego se dirige a Elvira y le expresa su alegría por verla feliz Elvira un poco nerviosa pero con una expresión de esperanza Comenta que está tratando de tener una bonita relación con Fogo Aunque le preocupa cómo reaccionarán sus nietos Esteban con un tono alentador le dice a Elvira que no se preocupe Que si el amor es verdadero eso es lo que realmente importa La sinceridad de las palabras de Esteban llenan de tranquilidad a Elvira Y él mismo se siente feliz de ver que Elvira se está dando otra oportunidad en el amor Todos en la mesa están muy contentos riendo y disfrutando del momento juntos El ambiente se llena de risas y camaradería Mientras todos disfrutan de la compañía mutua y del momento de alegría compartida Paz observa a sus seres queridos sintiéndose agradecida por la felicidad que reina en ese instante Con la esperanza de que esa armonía perdure Ginebra entra a la habitación furiosa encontrando a Mauro igual de enojado Mauro le grita exigiendo saber por qué le disparó a Mireia Ginebra con los ojos llenos de ira le responde que no es ninguna tonta Y que sabía que él planeaba escaparse con esa Mireia arrastrada Mauro herido y lleno de rabia le dice que ella no tiene derecho a dispararle a la mujer que ama Le recrimina que a diferencia de ella él sí sabe lo que es el amor verdadero Ginebra sorprendida por la intensidad de las palabras que Mauro le acaba de gritar en su cara Escucha en silencio mientras él explica que Mireia estaba dispuesta a sacrificarse por sus hijos Al intentar escapar con él Mientras tanto en la cena todos continúan disfrutando y conversando sobre el amor Y las nuevas relaciones que se han formado Elvira conmovida agradece a todos por su apoyo y promete hacer lo posible por ser feliz La noticia es recibida con alegría y Esteban sonriendo le pide a Elvira que le dé un beso a fuego El ambiente se vuelve más bonito cuando todos comienzan a besarse con sus parejas Creando un aura de felicidad y amor De repente Paz recibe una llamada que cambia todo el ambiente Con el rostro pálido y lleno de preocupación Paz les dice a todos que Mireia y Humberto han sido baleados La noticia cae como a un balde de agua fría y la preocupación se apodera de todos los presentes Bosco con una expresión de determinación dice que deben enfrentarse a Ginebra pase lo que pase Porque ella fue quien mató a su madre Gala tratando de mantener la calma dice que harán todo lo posible para lograrlo En ese momento Jerónimo entra apresuradamente y les dice que necesitan hablar urgentemente Dejando a todos asombrados y expectantes por lo que tenga que decir Mauro lleno de rabia le dice a Ginebra que ella no se ama ni a sí misma Porque puede matar a personas a sangre fría y que no tiene un corazón Ginebra con una expresión de desprecio le responde que deje de ser un tonto Y que se enfoque en lo que realmente importa En un intento de manipulación Ginebra le dice a Mauro que debe darse cuenta De que Mireia tenía una relación con Humberto y que deje de serse el ciego Sugiriendo que no sea tan ingenuo Esta revelación deja a Mauro aún más preocupado y enfurecido Sintiéndose traicionado y confundido Mientras tanto en otro lugar Samara le dice a Eder que quizás Ella podría hablar con Ginebra y hacerla cambiar Monito interviniendo le dice que eso es imposible Que si las personas no están decididas a cambiar no lo harán Samara sin embargo insiste en que Ginebra fue su madre en algún momento Y que tal vez pueda convencerla de no ser mala Eder preocupado por la seguridad de Samara le dice que no puede salir de la casa Porque sería muy peligroso Jerónimo empieza a hablar con todos diciendo que se siente muy mal y pidiéndoles perdón Aunque parece genuino Salomón sospecha que todo es una estrategia para cumplir con los planes de Ginebra Salomón le dice a Jerónimo que a pesar de sus disculpas le hizo mucho daño a Gala Jerónimo insiste en que realmente quiere cambiar y ruega por su ayuda y una segunda oportunidad Tratando de convencerlos de que ha cambiado Gala sin embargo le dice que debe darles tiempo a todos Ya que las cosas no son tan fáciles y la confianza no se recupera de un día para otro Mientras tanto en el hospital Humberto y Mireya ingresan cada uno en estado crítico Perdiendo mucha sangre Mireya en medio de su agonía Tiene un recuerdo muy vívido de un momento hermoso que compartió con Humberto Se ve a sí misma junto a él regando las flores y jugando con los granos de café Era un momento significativo para ella ya que compartió algo muy especial con Humberto En ese recuerdo Humberto le confesó que estaba enamorado de ella Al principio Mireya se mostró un poco esquiva pero Humberto fue muy insistente Rogándole por una oportunidad Finalmente Mireya se dio y le dijo a Humberto que también le gustaba mucho Y que estaba dispuesta a darle una oportunidad En esa confesión llenó de felicidad a Humberto Y ese momento quedó grabado en la memoria de Mireya Como uno de los más felices de su vida La realidad la golpea de nuevo cuando se da cuenta de que está siendo llevada deprisa al quirófano Humberto aún consciente y luchando por mantenerse despierto Le aprieta la mano a Mireya y le susurra palabras de aliento Prometiéndole que Paz y toda su familia llegan al hospital Llenos de preocupación y angustia por lo que ha sucedido con Mireya y Humberto Exigen información sobre la ubicación de las habitaciones para poder verlos La tensión es palpable y la desesperación se siente en el aire En medio de la espera Pepa se derrumba en lágrimas al ver que su madre está al borde de la muerte Porfirio por su parte está igualmente desesperado Sabiendo que Humberto también está en peligro y podría morir Esteban intenta tranquilizarlo poniendo una mano reconfortante en su hombro Y diciéndole que deben mantener la esperanza Mientras tanto Mauro tiene una visión Se imagina casándose con Mireya Ambos vestidos de novios Radiantes de felicidad En su visión Mauro besa a Mireya con ternura Imaginando un futuro lleno de amor y alegría Donde ella también le dice que está feliz De que él haya cambiado para demostrarle que la ama Pero de repente la voz fría y cortante de Ginebra lo saca de su ensoñación Ginebra le pide a Mauro que deje de pensar en tonterías y que vuelva a la realidad La dureza en sus palabras hieren a Mauro Haciéndolo recordar la cruda verdad de la situación En ese momento la voz de Ginebra resuena en la mente de Mauro Cuestionándolo sobre si debe matar a una persona o a dos Esta pregunta retórica y mordaz de Ginebra lo enfurece aún más Incrementando su odio hacia ella Mauro se da cuenta de lo mucho que ha perdido y del peligroso camino en el que se ha dejado arrastrar Su rabia y frustración se mezclan con el dolor de ver a la mujer que ama herida y luchando por su vida La situación en el hospital es caótica Los médicos y las enfermeras están haciendo todo lo posible para estabilizar a Mireia y Humberto Pero la gravedad de sus heridas mantiene a la familia en vilo Paz intenta ser fuerte por los demás Consolando a Pepa y Porfirio Aunque ella misma está al borde del colapso Esteban sigue apoyando a todos tratando de mantener la calma en medio del caos Él sabe que su familia necesita esperanza y fuerzas en ese momento crítico Las horas pasan lentamente con todos esperando desesperadamente buenas noticias del quirófano La familia se aferra a la esperanza de que a pesar de todo Mireia y Humberto logren sobrevivir a esta terrible prueba Elvira le dice a Fogo que debe hacer todo lo posible para proteger a las personas de Ginebra Y evitar que cause más daño Mientras tanto en la clínica el sacerdote intenta consolar a Porfirio Aconsejándole que se tranquilice y no piense en cosas negativas Sin embargo su intento de calmarlo se ve interrumpido Por la llegada del médico quien trae noticias devastadoras Explica que Humberto y Mireia han perdido una cantidad significativa de sangre Y que es casi imposible salvar a ambos Les informa a todos que uno de los dos no sobrevivirá Esta noticia provoca una oleada de dolor y desesperación Y todos comienzan a llorar por la terrible situación Bosco comparte su angustia con Gala Expresando que está viviendo uno de los peores momentos de su vida Se pregunta cómo es posible que Pepa y Salomón estén enfrentando la pérdida de su madre Y la posibilidad de cambiar sus vidas de esta manera Mientras tanto Jerónimo habla con Gema Asegurándole que su plan avanza hacia la victoria Al llegar ellos a la habitación Humberto le pide a su padre que se acerque Esteban le pide que por favor sea fuerte Humberto bromea diciendo que si sobrevive a esto será a prueba de balas Porfirio muy preocupado le pide que no haga bromas de esa manera Humberto exclama que a veces siente que le falta el aire y no tiene fuerzas para nada Esteban le da su apoyo incondicional aclarándole que todos lo van a ayudar Humberto muy desesperado les pregunta dónde está Mireia Esteban le hace saber que ella está bien gracias a él Ya que él fue quien recibió todo el impacto de la bala Porfirio llora desconsoladamente y le dice a su hijo que no solamente fue un héroe para Mireia Sino también para él ya que lo ayudó en todas las tareas del campo Humberto empieza a lamentarse y le pide a su padre que lo lleve siempre en su memoria Al igual que a todos Esteban interviene y le pide a Humberto que se quede tranquilo para que le haga efecto la medicina Humberto en medio del dolor le agradece a Paz por toda la ayuda que le ha dado Asimismo Paz le dice a su amigo Humberto que gracias a él ella encontró a su hija Humberto le menciona que le da mucho gusto que sea así y también que haya realizado su vida con Esteban Aclarándole que es una gran mujer Seguidamente Pedro Pablo le agradece a Humberto por todos los consejos que le ha dado Salo le agradece tanto por haberle salvado la vida a su madre Asimismo Lupita le dice a su casillerno que él prácticamente es un hijo para ella así que le pide que vuelva Luego de despedirse Humberto le agradece a Dios por darle una oportunidad de vida Porfirio se lamenta mucho así que le ordena a Humberto que se recupere Humberto le dice que lamentablemente no le puede cumplir ese deseo así que le pide a su padre que le prometa que va a rehacer su vida Porfirio después de tanto insistir acepta la promesa Luego Porfirio le pide a Esteban que le prometa que su familia va a alcanzar la felicidad Esteban le da su palabra de que van a ser muy felices pero para eso él debería estar con ellos Paz está de acuerdo aclarándole a Humberto que lo necesitan con ellos Humberto le menciona a Paz que es una mujer muy guerrera así que le pide que no se rinda con Esteban Y sigan luchando para ser felices Esteban le da palabras de aliento a Humberto para que tenga fuerzas Humberto le pide a Esteban que le dé un abrazo Este le da un fuerte abrazo Humberto les manifiesta que este no es el final y por eso espera que dentro de tantos años ellos se puedan reencontrar y disfrutar del hermoso cielo Así mismo da su último aliento y cae Al ver lo que pasó todos empiezan a llorar en especial Esteban que lamenta profundamente su partida El muy dolido le promete a Humberto que le va a hacer honor a su muerte Por otra parte Mauro le pregunta a Ginebra que ha sabido de Mireia Esta le responde que lo más probable es que esté sufriendo Mauro la mira y le dice que odia mucho su frialdad Ginebra lo mira y le pide que más bien él debe quitar su amor por ella Luego le pregunta si Agazo entiende por qué ella le disparó Mencionando que fue él quien le dijo que se iba a apartar de su lado En ese momento Sabón entra al apartamento Mauro sin pensarlo lo empuja contra la pared y lo cachetea Ginebra le pide que no lo golpee ya que es su socio Mauro muy molesto le escupe la cara a Sabón por haberle dicho a Ginebra donde se encontraba Sabón les aclara a Mauro y a Ginebra que ellos son una inversión Y que a él no les sirve dárselos a su cliente viendo que están a punto de separarse Mauro le pide que entonces traiga de una vez al anciano para que él mismo lo haga Sabón le dice que no sabe lo que está diciendo Sabón aclarándole que si lo conocen en verdad ellos terminarían quemados Mauro le aclara a Ginebra que ese tonto los está usando para que al fin los termine matando Ginebra le pide que se salga si ya se desahogó Mauro no lo puede creer así que toma sus cosas y se marcha Luego de eso Ginebra le dice a Sabón que parece un ratón de biblioteca ya que ni siquiera sacó las manos para defenderse Sabón se le acerca y le aclara que su valor radica en su cerebro y no en sus músculos Ginebra le pide que entonces lo ponga a funcionar ya que hay muchas tumbas vacías en el cementerio que requieren de personas Mientras tanto Porfirio se aferra a la idea de que Humberto no ha fallecido Esteban interviene y le pide a su padre que ya no insista más Asimismo Lupita se le acerca diciéndole a Porfirio que ella siempre va a estar para apoyarlo Esteban recuerda el momento tan gratificante que tuvo en su despedida de soltero con Humberto donde elogia diciendo que es un gran hombre y por eso merece ser feliz junto a Paz Luego de eso Esteban le hace saber a su padre que él también está sufriendo y le aclara que en medio de este dolor él hará que la muerte de Humberto no sea en vano Gala por su parte no puede creer que Humberto se haya muerto Bosco asume que lo más probable es que sea Ginebra Gala le dice que ya no sabe qué hacer ya que las autoridades no hacen nada para detener a esa mujer Bosco se levanta y exclama que él siente que su cerebro va a estallar Gala le pide que se tranquilice ya que ella lo necesita para salir juntos Bosco se relaja un poco y la abraza Mientras tanto Esteban le reclama al detective Castro porque las cámaras no filmaron nada Castro le dice que es un modo superior Esteban no lo puede creer y exclama que ahora está dudando de que él sea el infiltrado Paz le pide a Esteban que se tranquilice ya que duda mucho de que Castro sea un infiltrado Además Castro le menciona que ya sus compañeros están investigando Esteban le pregunta si acaso también le dijeron que Ginebra tiene muchos aliados poderosos Y que por eso no han encontrado nada Paz interviene y decide ser ella misma quien hable con Castro Pero Esteban no desiste y le hace saber a Castro que Ginebra tiene un arma Y que seguramente la bala está incrustada en el cuerpo de Mireia o de Humberto Castro sabe que es así pero le aclara que eso aún no está registrado Esteban se molesta y le pregunta si acaso quiere que le coloque la prueba en bandeja de plata Paz tranquiliza a Esteban Asimismo Castro le comenta que ellos van a investigar más a fondo Esteban le pide que mejor lo deje así ya que él mismo lo va a investigar Por otro lado Fobo le aconseja a Elvira que piense las cosas antes de hacerlas Elvira le pregunta si lo mejor es hacer las cosas más drásticas Fobo le responde que no ya que el mal atrae más mal Elvira encuentra consuelo en él y lo abraza Los niños los descubren y les preguntan si acaso están abrazados Elvira le responde que sí preguntándoles si acaso tiene algo malo Monito le responde que no ya que él también abraza de vez en cuando a María Y siente que no hay nada de malo Elvira le aclara que lo de ellos es diferente ya que son pareja Eder interviene y les dice que ya se habían tardado Monito manifiesta que ellos ya lo sabían ya que los veían a cada rato juntos Fobo se ríe y les pregunta que tienen para decirles Eder menciona que se ven como una pareja muy bonita Monito les comenta que le parece muy bien ya que Fobo es muy fuerte y la puede proteger María también está de acuerdo ya que le gusta mucho que ella sonría Elvira le dice que eso es lo que no quiere dejar de hacer Monito le pregunta a sus hermanos si están pensando lo mismo que él Elvira se preocupa y les pregunta que están pensando Ellos la miran y le dicen que será un ataque de cosquillas Al mismo tiempo Porfirio le pregunta a Lupita cómo puede hacer él para que el dolor no lo consuma Lupita le responde que lo tome como el amor que ellos se tienen Aclarándole que es como un café en la mañana que calienta y tranquiliza el corazón Porfirio le agradece mucho por su consuelo El padre interviene y le dice a Lupita que es una gran mujer para calmar a la persona en medio de una tormenta En ese momento Paz llega con Esteban y se lleva a su madre Luego de eso Esteban le hace saber a su padre que la policía le va a hacer la autopsia a Humberto Porfirio se disculpa sinceramente por el escándalo que hizo Esteban le pide que no se preocupe ya que ellos tienen un ángel que los guarda Así que le pide que guarde la calma ya que él mismo hará justicia Más tarde Ginebra escucha que tocan la puerta por lo que abre pensando que es Mauro Pero para su sorpresa Esteban entra muy molesto y la empuja contra la pared Reclamándole por haberle disparado a Humberto y a Mireya Ginebra le pide que hable en un momento Esteban la suelta y le dice que el arma con que le disparó a Humberto y a Mireya es con la que ella tiene Ginebra se hace la loca y le pregunta de qué está hablando Esteban le recuerda que es el mismo revólver con el que lo apuntó un día Ginebra muy tranquila le pregunta si acaso están sufriendo Esteban se molesta y parte al espejo Luego toma un trozo y la amenaza con quitarle la vida En ese momento Mauro llega y lo apunta con un arma Salomón le comenta a su familia que antes de irse quiso ver cómo estaba su madre Pedro muy triste le pregunta si ella puede soñar Nandi le responde que sí aclarándole que seguramente está soñando todos los momentos felices que tuvieron Paz le afirma de que Mireya ha sido una mujer muy feliz Lupita interviene y les dice a los muchachos que gracias a ellos Mireya pudo tener una responsabilidad a tal punto de dar su vida Salomón exclama que entonces ella debería ganar esta batalla por haber dado su vida para salvarla de ellos Asimismo Pepa comenta que ahora su madre tiene que vivir su vida Paz se acerca a Mireya y le suplica que vuelva con ellos Por otro lado Mauro le advierte a Esteban que si no suelta a Ginebra él lo va a matar Ginebra se suelta y le pide a Mauro que le quite la vida a Esteban de una vez Esteban se le acerca a Mauro y le aclara que cometieron un grave error Y es que Ginebra salió libre de la cárcel pero que él sigue siendo un fugitivo Luego de irse Ginebra le dice a Mauro que otra vez la decepcionó Mauro no lo puede creer y le pregunta si acaso no se lo va a agradecer Ginebra le pregunta de qué A lo que Mauro le responde que por haberla defendido Ginebra le responde que lo mejor es que hubiera matado a Esteban Mientras tanto Elvira le comenta a los niños que a veces algunas personas hacen lo mismo Como en algunos cuentos de irse a unas tierras muy lejanas donde todo es amor y paz María le pregunta si es parecido al cuento de la estrella fugaz Elvira le responde que sí y que lo más probable es que Humberto esté en un viaje de esos Edre interviene y le pregunta si es igual a lo que pasó con su madre Elvira le responde que sí y por eso les pide que sean fuertes Para que le den ánimo a la familia de Porfirio ya que ellos realmente están sufriendo mucho Monito le agradece por no tratarlos como tontos Elvira les menciona que a veces es necesario despedirse Sin embargo no implica que uno deje de amar y extrañar a esa persona que se fue Edre exclama que él en sí no quiere olvidar a Humberto Más tarde Kenzo le da sus sinceras condolencias a Esteban En ese momento Elvira llega y les informa que ya fueron a investigar el departamento donde está Ginebra Pero no encontraron ningún rastro de Mauro y la otra noticia fue que Ginebra lo denunció por haberla atacado Esteban se pone muy molesto Kenzo interviene y le pide a Esteban que guarde la calma Esteban no desiste y exclama que Ginebra siempre busca la manera de parecer un fantasma Elvira le afirma que Ginebra sabe cómo cubrir sus huellas Aún así le pide a Esteban que no se preocupe ya que esa denuncia no va a ningún lado Kenzo le pide a Esteban que se quede tranquilo ya que él irá con el detective Castro para hablar con Ginebra Esteban lo detiene y le pide que no se exponga al peligro Kenzo le aclara que no hay ningún problema ya que irá con el detective Castro Además de que va a aprovechar para sacar la información a Ginebra y ver cómo fue que salió de la cárcel Elvira se une y les hace saber que Fobo tiene una fotografía del hombre de seguridad de Ginebra Fobo les menciona que uno de sus amigos de la policía lo ayudaron con esa foto Esteban observa la foto y le pregunta de qué les va a servir Fobo le responde que eso les puede ayudar para expandir más el perímetro y darse cuenta de alguna ruta Kenzo le dice que tiene razón ya que cerca de ese lugar están los monitores de las cámaras Esteban le pregunta si entonces Abdul sabe cómo apagar las cámaras Aclarándoles que él seguramente es la pieza que ellos necesitan Por otra parte Gemma le hace saber a Jerónimo que tienen visitas Sabón entra a la habitación y le hace saber a Jerónimo que ya acomodaron el auto Además la computadora está hackeada Gemma interviene y le aclara que eso no es tan relevante ya que ellos empezaron a componerla Jerónimo le aclara que eso no es justamente Jerónimo le dice que eso no es justamente para que se detenga el coche Sino para que el coche los lleve a un lugar donde nadie los puede salvar Sabón le ordena a Borja que le entregue la memoria a Jerónimo Seguidamente le pide a él que se le enseñe a sus amigos ya que ellos mismos van a caer en la trampa Mientras tanto Ginebra recibe en su apartamento la visita del detective Castro y Kenzo Al entrar Ginebra le hace saber al detective Castro que no hay ninguna prueba de que Mauro estaba en el apartamento Luego le pregunta a Kenzo si acaso él también es policía Kenzo le responde que no Manifestando que él solo vino para que le diga qué relación tiene con Filipa Ya que él a lo último se enteró que Filipa lavaba dinero para ella Ginebra se ríe y lo felicita por su investigación Castro interviene y le pide a Ginebra que colabore con ellos O si prefiere contratar a un abogado y hacerlo vía oficial en su oficina Ginebra está de acuerdo en cooperar con ellos ya que ella también es una víctima Por otra parte Abdul intenta entrar a su auto Pero Esteban llega en ese momento y los muele a golpes Luego les pregunta cómo fue que le dispararon a su primo Humberto Mientras tanto Mauro visita a Mireia en el hospital Y al verla tumbada en la camilla le dice que se lo merece por haberlo traicionado En ese momento llega Paz Mauro se esconde rápidamente y la sorprende por detrás diciéndole que todo ya se terminó Más tarde Castro le dice a Ginebra que no la molestará más por lo que se levanta para irse Asimismo Kenzo aprovecha para aclararle a Ginebra que algún día va a caer Ginebra se burla y le pregunta que si ella cae él la va a volver a levantar Kenzo la ignora al ver que el detective Castro está muy mal por lo que se le acerca y le pregunta qué le pasa Castro empieza a convulsionar y cae al suelo Kenzo se desespera para tratar de reanimarlo Pero lamentablemente Castro no aguanta más y muere Kenzo no lo puede creer y en medio de la desesperación intenta ayudarlo Pero Ginebra le pide a Kenzo que no se atreva a llamar a alguien ya que le puede pasar lo mismo que le pasó a Castro Seguidamente lo obliga a que sea su aliado para que ella no le haga daño Mientras tanto Paz le comenta a Mauro que es un cobarde por haberle disparado a su hermana Asimismo grita para pedir ayuda pero Mauro saca su arma rápidamente y la empuja contra la pared Mireia se levanta y le grita a Mauro que deje en paz a su hermana Mauro les pide que se callen ya que si no lo hacen él matará a Paz Mireia le menciona que es una basura y el peor hombre que ella ha conocido Mauro la mira y le aclara que gracias a él Samara está viva Además de que Paz tuvo el sueño de conocer a su hija Al mismo tiempo Ginebra le pide a Kenzo que decida rápido si él en verdad quiere ser su aliado Kenzo muy inquieto le pide a Ginebra que se detenga Ginebra se burla diciendo que por ahora no se va a detener ya que se está divirtiendo mucho como caen uno por uno Kenzo se desespera mucho más al ver que él es el próximo a morir Ginebra le hace saber que la toxina no la recibió directamente por lo que tiene un chance para salvarse Ginebra le pregunta a Kenzo si prefiere trabajar para ella o morir igual que el detective Mauro le apunta a Paz con el arma mientras le aclara a Mireia que él la ama mucho y que los dos van a poder estar juntos Mireia con mucho odio le manifiesta que es un poco hombre y que el único que vale la pena es Humberto Mauro se molesta mucho y le hace saber a Paz que no la va a matar ya que Samara necesita a una madre que la cuide y la ame de verdad Paz le dice a Mauro que si quiere hacer algo bien tiene que asesinar a Ginebra para que así limpie su conciencia Mauro la ignora y le hace saber a Mireia que muy pronto se volverán a ver luego de irse Paz se acerca rápidamente a Mireia y le pregunta si está bien a lo que Mireia muy asustada le responde que sí por otro lado Esteban toma un palo y le pide a Abdul que confiese cuál es su plan con Ginebra Abdul le pregunta si acaso piensa matarlo Mauro tira la rama y le aclara que él no es un asesino pero de lo que sí está seguro es que Ginebra y Mauro van a terminar acabando con él Al mismo tiempo Ginebra le pregunta a Kenzo cuáles son sus últimas palabras para sus hijos antes de irse de este mundo Kenzo no soporta el dolor y el sufrimiento que tendrán sus hijos así que le dice a Ginebra que acepta trabajar para ella Gemma por su parte le pregunta a Jerónimo si piensa seguir las órdenes de los tipos que estuvieron con él Jerónimo le menciona que Ginebra es la jefa y para tener dinero deben aceptar sus órdenes Gemma le manifiesta que entonces deben molestar al grupito de Gala y a Salomón Jerónimo toma su teléfono y llama a Gala Esta le contesta y le pregunta qué novedad le tiene Jerónimo le comenta que tiene indicios de dónde puede estar Mauro Gala cree en su palabra y le pregunta dónde se encuentra Asimismo Salomón le pide que le dé la dirección ya que tiene muchas ganas de golpear al tipo que hirió a su madre Jerónimo le dice que le va a enviar la ubicación pero únicamente les pide que se cuiden Más tarde Kenzo le dice a Ginebra que es una psicópata Ginebra le pide que no le dirija la palabra ya que ahora mismo él está en el punto donde tiene que obedecer sus órdenes Y si no lo hace ella lo eliminará Kenzo le aclara que ella es una asesina y en el momento en que descubran la sangre del detective Van a decir que ella claramente es la culpable Ginebra le hace saber que con eso no hay problema ya que ella puede desmentir todo Seguidamente cambia de tema y le revela que su hijo Jerónimo pretendía arruinar la vida de Gala Kenzo muy serio le pregunta quién le dijo eso Ginebra le responde que el mismo Jerónimo se lo contó Y sabe que si Esteban se entera él no dudaría en meter a Jerónimo a la cárcel Kenzo muy molesto le pregunta si acaso está amenazando a su hijo Ginebra le responde que no ha hecho nada sino que Jerónimo llegó solito Además le aclara que no solo es eso sino también que Jerónimo fue quien le quitó la vida a Humberto Kenzo le dice que eso es imposible ya que su hijo no haría ese tipo de cosas Ginebra le hace saber que el arma tiene las huellas de Jerónimo Ya que ella misma lo obligó a sostener el arma Y que ahora su hijo trabaja para ella Kenzo se inquieta mucho y le pide a Ginebra que no siga Ginebra no desiste y le responde que ahora como él trabaja para ella le pedirá que empiece deshaciéndose del cuerpo del detective Castro Por otro lado Mireia se lamenta por la muerte de Humberto Diciéndole a Paz que ella en ningún momento se esperaba esa tragedia Paz le pide que se tranquilice ya que los culpables son Ginebra y Mauro Mireia le comenta que aún recuerda cuando Ginebra llegó en ese momento y les disparó Paz muy decidida le dice a Mireia que alguien se tiene que sacrificar para acabar con Ginebra Mireia se preocupa y le pide que no vaya a cometer una locura ya que su hija María la necesita Paz le menciona que alguien debe hacer pagar el mal que Ginebra ha cometido Mientras tanto Kenzo le pide a Ginebra que no lo obligue a tirar el cuerpo ya que él nunca lo ha hecho Ginebra le dice que siempre hay una primera vez así que le pide que se coloque creativo Kenzo le comenta que él mejor no va a trabajar con ella Ginebra le aclara todas las cosas que tiene para hundirlo así que le pide que mejor se quede tranquilo Kenzo exclama que la va a denunciar pero Ginebra le aclara que nadie le va a creer Así que le pide que cuando llegue en donde Esteban él hará todo lo que ella le ordene Seguidamente le entrega un papel con una dirección y le pide que haga lo que esté allí escrito Por otra parte Porfirio se impacta mucho con Humberto ya que se ha ido tan joven Esteban le dice que entiende mucho su sufrimiento ya que Humberto fue quien estuvo con él en todo momento Porfirio exclama que siente tanto dolor parecido al que tuvo cuando perdió a su esposa Y le duele mucho porque Humberto le quedaba mucha vida por delante Esteban le dice que Humberto también le hubiese gustado verlo seguir adelante Lupita interviene y le hace saber a Porfirio que tiene todo su apoyo Asimismo el padre le aclara a Porfirio que Humberto está descansando en paz Y que ahora ellos deben aceptar que Dios le hizo un llamado a Humberto Elvira interviene y le pide a Porfirio que se mantenga firme ante el dolor que está pasando Porfirio exclama que va a lamentar mucho la pérdida de Humberto Y que siempre va a recordar cada momento que pasó con él Asimismo recuerda cuando gracias a él Esteban y él se reconciliaron Y prometieron llevarse bien por el resto de sus vidas Elvira se lamenta ya que Humberto falleció por culpa de las maldades de su hija Porfirio se levanta y le pide a Esteban que no se manche las manos de sangre con esa gente Esteban le pide que no se preocupe y lo abraza Elvira les comenta que ella es quien debe detener a Ginebra Esteban le ruega que no arriesgue su vida Pero Elvira le aclara que tiene que hacerlo ya que se han perdido muchas vidas Más tarde Ginebra ve llegar a Mauro y le advierte que no ande arriesgando su vida saliendo de esa manera Mauro le dice que en sí siente que la casa no es suficiente para él Ginebra le aclara que le aburre mucho su remordimiento Y le dice que mejor debería darle las gracias por dejar viva a Mireya Mauro muy molesto le advierte que no toque ni a Mireya ni a Samara Ginebra le dice que ella quiere a esa niña Aclarándole que lo va a conseguir con la ayuda de Kenzo Por otra parte Pedro se alegra mucho de que su madre esté bien Asimismo Salo le pide a su mamá que tenga fuerzas para recuperarse rápido ya que en la casa la necesitan Nandi interviene y le comenta a Mireya que ojalá se recupere pronto Luego de irse Mireya aprovecha para dormir un rato Salomón aprovecha y le dice a Pedro Pablo que deberían ir al lugar que les dijo Jerónimo Pedro se preocupa ya que no sabe si puede salir bien todo Salomón le dice que es por eso que deben ir donde Mauro para que pague por todo lo que ha hecho Esteban por su parte maldice el día en el que Ginebra se interpuso en su camino Paz le afirma que Humberto fue una gran persona pero que Ginebra le arrebató la vida Esteban le dice que deben detener a Ginebra A su vez Paz le menciona que tiene tanta rabia que ahora mismo podría ser capaz de estrangularla Esteban le hace saber que después se mancharía las manos de sangre Él le pide que no se preocupe ya que su amor puede cruzar todos los obstáculos Y al día siguiente Kenzo le dice a Esteban que tiene todo su apoyo incondicional Tanto para él como para sus hijos Esteban se lo agradece mucho Seguidamente Kenzo le entrega el mismo papel que le dio Ginebra Diciéndole que ese es el número de un psicólogo para sus hijos Esteban lo mira y le pregunta si ya checó de que era aceptable traer a ese psicólogo Kenzo le miente diciendo que no hay problema con eso ya que él configuró todo Esteban le hace saber que sus hijos la están pasando muy mal Y no le gustaría que ellos tuvieran un mal momento Kenzo le menciona que también le apartó una cita con el psicólogo para que lo pueda entrevistar Esteban le agradece mucho haber aparecido en su vida Por otro lado Bosco le comenta a los demás que Mauro está cerca Salomón está de acuerdo con que le pasen el carro por encima a Mauro Gala exclama que lo mejor es provocar a Mauro para que él los ataque primero Y así ellos no cumplan con la promesa que hicieron Pedro interviene y le pregunta a los demás si acaso los guardaespaldas de Esteban no están con ellos Gala le pide que no se preocupe ya que ella misma le pidió a los guardias que buscaran algunas cosas para que ellos pudieran escapar Luego de eso Gala le pregunta si en verdad van por la dirección correcta Salomón continúa en la dirección pero para su mala suerte el auto frena de repente Gala le pregunta por qué se frenó de esa manera Salomón le responde que no lo sabe y el coche se frenó solo En ese momento observa en la pantalla de que alguien los está siguiendo Por lo que se desesperan e intentan salir Pero para su mala suerte no reciben señal ni tampoco pueden salir del auto Elvira por su parte visita a Ginebra Esta le pregunta qué hace en el apartamento Elvira le responde que vino para que se deshaga de su venganza Ginebra se ríe y le pregunta quién se cree que es para mandarla a hacer cosas Elvira le responde que es su madre Ginebra le manifiesta que ella no es su madre Sino un animal que la abandonó Elvira se molesta mucho y la cachetea Pidiéndole que la mate de una vez para que quede más tranquila Mientras tanto Gala y los demás tratan de hacer todo lo posible para salir del auto Pero en esas sale un humo blanco para que se duerman Al mismo tiempo Esteban siente un dolor en el pecho Ken se le pregunta qué le pasa Esteban le responde que siente como si alguien lo estuviera presionando En ese momento Paz llega con su hija Esteban se pone muy feliz y la carga María le comenta a Esteban que no entiende por qué Humberto se fue para el cielo Esteban con mucho cariño le dice que no se preocupe Ya que Humberto la va a cuidar desde el cielo Además aclara que en la tierra tiene a su tío Kenzo que la quiere mucho Paz le menciona a su hija que lo mejor es llevar todas las cosas bonitas en su corazón Esteban interviene y le dice a María que ahora va a ser mucho mejor Ya que Kenzo contrató a una persona para que los ayude En ese momento el psicólogo llega a la casa y los saluda cordialmente Seguidamente extiende su mano hacia María para saludarla Esteban y Paz le piden a María que no tenga miedo y se acerque Por otra parte Elvira le grita a Ginebra que la mate de una vez y acabe con su venganza Ginebra le dice que no ya que así no puede disfrutar de su sufrimiento Elvira le pide que no la insulte Ginebra no lo puede creer ya que no le gusta que la insulten Pero no se molesta si le ponen una bala en la cabeza Elvira le pregunta si es verdad que ella piensa matar a cada uno de ellos Ginebra le responde que sí ya que se va a cobrar por todo el sufrimiento Que tuvo que pasar cuando era tan solo una niña Elvira le hace saber que ella justamente la andaba buscando como loca Pero lo único que encontró fueron cenizas Asimismo le aclara que ella necesita ir a un psiquiatra Ginebra le aclara que ella no está loca Además de que si ella quería encontrarla ya lo hubiera hecho Porque lo único que necesitaba era que su padre se lo dijera Elvira la mira y le menciona que ella no conoció a su padre Ginebra le dice que obviamente no Pero que a ella la conoce perfectamente Y por eso va a matar a todos Para así disfrutar de su dolor Al mismo tiempo mientras los chicos luchan por salir del auto Esteban le pregunta a Sabón si en verdad tiene experiencias con los niños Sabón le miente diciendo que claramente sí Ya que ha tenido muchos años trabajando con ellos Esteban le cree todo lo que dice En ese momento Paz nota a Kenzo muy inquieto por lo que le pregunta que tiene Kenzo le responde que no le pasa nada Y afirma que Sabón es un gran doctor Sabón le menciona que él también tiene experiencias en tratar personas adultas Esteban interviene y le hace saber a Sabón que en esa casa hay muchos problemas Y por eso tienen el derecho de investigar a las personas que llegan a la casa Sabón guarda la calma y le pide que no se preocupe Aclarándole que tiene todo el tiempo que necesite Esteban le menciona que Paz va a hablar con él Sabón está de acuerdo y se marcha Luego de eso Esteban le dice a Kenzo Que ese psicólogo se ve muy raro Kenzo se retuerce al no saber qué decirle Esteban sin saber que él está trabajando para Ginebra Se preocupa mucho por él y le pide que se siente mientras le busca un poco de agua Luego de irse Kenzo mentalmente le pide a Esteban que lo perdone por lo que está a punto de hacer Más tarde Esteban nota muy inquieto a Kenzo Así que se le acerca y le pide que le cuente lo que le está pasando Kenzo le responde que se siente muy mal por la muerte de Humberto Ya que él lo estaba ayudando para que Filipa saliera de la cárcel Esteban le pide que no se preocupe por eso ya que Filipa tiene que pagar por lo que hizo Kenzo se molesta y le hace saber a Esteban que Filipa puede morir en prisión Esteban le pregunta a Kenzo si Jerónimo tiene algo que ver con el delito que cometió Filipa Kenzo le afirma que Jerónimo es muy mal educado pero por nada del mundo cometería un crimen Esteban se disculpa pero le aclara que aún tiene muchas dudas en su cabeza Kenzo se disculpa ya que cree que todo lo que le está pasando a su familia es su culpa Esteban le dice que él no es culpable de nada y le pide que defienda sus derechos Kenzo le agradece mucho por sus consejos y lo abraza Mientras tanto Paz se disculpa con Sabón por entrometerse en su trabajo Pero le aclara que ella solamente quiere estar al pendiente de su hija Sabón le dice que no se preocupe ya que él la entiende muy bien y más ahora que no se puede confiar en nadie Paz le pregunta si le va a recetar algún medicamento a la niña Sabón le responde que primero va a hablar con ella y a medida de que hable con ella va sabiendo lo que necesita María interviene y le pregunta a Sabón si en verdad la va a curar Sabón se agacha y le responde que sí María le pide que no se siente así ya que se podría lastimar sus rodillas Sabón manifiesta que esa es la única manera para estar a su altura Asimismo le pregunta qué es lo que quiere en estos momentos María le responde que quiere que su madre tenga una sonrisa muy grande y que también su familia sea muy feliz Por otra parte Ginebra le pide a su madre que se largue Elvira saca un arma y le menciona que si no la mata ella sí lo hará Ginebra se ríe en su cara ya que duda mucho de que lo haga Elvira siente mucho temor y dispara al aire Ginebra la desarma inmediatamente y le aclara que para platicar no necesitan armas Elvira muy nerviosa le pregunta qué más quiere de ella Ginebra menciona que ella está vacía por dentro y que de esa misma manera la va a dejar a ella Y aunque ella tenga todas las posibilidades de matarla Preferiría no hacerlo ya que si lo hace ella no podría alegrarse de su sufrimiento Elvira toma de vuelta su arma y le pide que mejor agradezca que ella aún tiene corazón Sin embargo le dice que se va a encargar de que ella pague por todo el mal que ha hecho Ginebra se ríe y le pide que se largue Luego de eso esta bota una pequeña lágrima por el dolor que siente Al mismo tiempo María le comenta a Sabón que lo que más piensa es que su madre Ginebra es muy mala Sabón hace que la niña tome mucha confianza preguntándole qué siente cuando piensa en su mami Ginebra María le responde que a veces siente temor pero también se lamenta por todo lo que ha sufrido Paz interviene y le dice a su hija que cada día se da cuenta de que en su corazón hay un ángel Sabón está de acuerdo en lo que dice Paz pero le pide el favor de que lo deje terminar su trabajo Seguidamente le aconseja a María que siempre que vaya a pensar en algo malo se detenga María le pregunta si es como el juego de los congelados Sabón le responde que sí aclarándole que de esa manera ella puede analizar todo Ya que la mente es muy poderosa que la puede llevar a lugares maravillosos Paz interrumpe nuevamente pidiéndole a su hija que cierre por un momento sus ojos y diga lo que siente en ese momento María cierra los ojos y exclama que siente el olor de la fragancia del doctor y también siente todo el amor que ella le tiene Sabón le pide que ahora abra los ojos y recuerde que el amor de su mami siempre la va a cuidar Más tarde Sabón le comenta a Paz que María tiene un trauma de secuencia que son realmente importantes ya que sufrió mucho en poco tiempo Paz le pregunta si entonces le va a recomendar algún medicamento Sabón le responde que por ahora no ya que no hay problema si ella descansa bien Aunque le recomendaría la TCC Paz se disculpe y le pregunta qué es eso Sabón le responde que eso significa terapia cognitiva conductual Por lo que le pide que no se preocupe ya que él sabe lo que está haciendo y por eso le gustaría visitar a María más seguido Paz está de acuerdo ya que su hija le tuvo mucha confianza Sabón le aprieta fuertemente la mano aclarándole que cuando termine el tratamiento con María ella se verá muy distinta Por otro lado Esteban recibe una llamada de un número desconocido Kenzo le dice que debería contestarlo Esteban contesta y pregunta quién es Pero al ser una llamada de los chicos Esteban se levanta rápidamente aclarándole que en un rato va a ir por ellos Kenzo se preocupa y le pregunta qué le pasó a sus sobrinos Esteban se extraña y le pregunta cómo supo que eran sus hijos cuando él en ningún momento los mencionó Kenzo rápidamente se justifica diciendo que él lo conoce perfectamente y sabe que solamente se pondría así cuando se trata de sus hijos Esteban le responde que trataron de matar a sus hijos Y declara a todos los presentes que está bien por lo que les menciona que no hay problema en que se vayan para su casa Lupita le dice que eso no va a pasar ya que aún necesita a su madre que la cuide Nande interviene y exclama que su hermana también está para cuidarla Y más ahora que no pueden disimular de que Mauro la estuvo visitando Porfirio le menciona que ella aunque se pueda cuidar sola no puede olvidar que Mauro fue quien acabó con la vida de su hijo Mireya le responde que ella sabe muy bien de lo que es capaz Mauro Pero le aclara que la persona que le disparó fue Ginebra El padre interviene y le hace saber a Mireya que Mauro está dispuesto a dejar todo a un lado para irse con ella Aún así Mireya les dice que no está muy segura de que Mauro los pueda ayudar para derrotar a Ginebra El padre le recuerda que tome las mismas acciones que tomó Jesús cuando lo golpearon Él puso la otra mejilla Porfirio interviene y le comenta que también hay otra parte de la Biblia donde Dios habla de la venganza Lupita le pide a Porfirio que no diga más Mireya le dice a Porfirio que la perdone aclarándole que Humberto insistió mucho en ir con ella para tratar de protegerla Porfirio se molesta mucho Lupita interviene y le pide que primero piense las cosas antes de hablar Porfirio le aclara a Mireya que no puede negar que le guarde rencor Pero aún así sabe que Humberto era un alma libre y que si él decidió protegerla fue porque vio que ella era una buena mujer Y que la única manera de honrarlo es que ella se ponga bien y salga adelante Por otro lado Esteban le pregunta a los chicos si acaso no saben el peligro que corren tras estar en una guerra contra Ginebra Gala le pide perdón por lo que hicieron Sin embargo le manifiesta que ellos tenían que hacer algo para poder proteger a su familia Esteban molesto les aclara que él está bien porque ellos están a salvo Pero su coraje es que ellos no pudieron respetar las reglas que él les impuso Paz interviene y les pregunta a Salomón y a Pepa por qué siguieron el juego de Gala y Bosco Salomón se disculpa aclarándole que todo fue su culpa ya que él se calentó mucho Por lo que había pasado con Humberto y en medio de su rabia quiso vengarse de esa gente Gala interviene y le pide a Salomón que no se eche la culpa él solo Ya que en realidad ella y Bosco fueron los que lo presionaron y a Pepa para que los acompañaran Bosco afirma que eso es verdad pero aún así aceptan que si no fuera por Salomón ellos no les estuvieran contando todo esto Pedro exclama que es verdad ya que no sabe que sería de ellos si Salomón no hubiese ayudado Esteban le agradece a Salomón por lo que hizo pero que aún así no justifica que hicieron las cosas mal Paz le menciona que ella no entiende cómo fue que Ginebra pudo controlar el auto Kenzo le aclara que obviamente como el auto tiene acceso a internet Ginebra seguramente lo hackeó Esteban dice que eso no tiene ningún sentido sino que lo más probable es que Ginebra tenga el acceso del auto Paz se inquieta mucho y le pregunta a Esteban si acaso Ginebra tiene a alguien trabajando en la empresa Salomón le comenta que él de hecho sacó el auto del almacén justo donde lo dejó esta noche Esteban le pide pruebas Kenzo le promete que va a revisar las cámaras de seguridad y ver qué fue lo que pasó Por otro lado Sabón le comenta a todos que ordenó el lugar para que se sintieran en casa Mauro le pregunta si pudo borrar todos los registros de las cámaras de seguridad para que nadie sepa que ellos están en la casa Ginebra le pregunta a Sabón si pudo adelantar algo con la tonta de Paz y su hija Samara aclarándole que lo único que no le gustó fue haber dejado vivo a los chicos Mauro le menciona que eso fue lo mejor que pudieron hacer ya que no le hubiese dado tiempo a Esteban a hacer algo al respecto y más ahora que está a punto de explotar Ginebra le dice que esa es la mejor parte ya que le gusta ver cómo está sufriendo Esteban A su vez Sabón le hace saber a Ginebra que él pudo ganarse la confianza de Samara y Paz Mauro le pide a Ginebra que se detenga ya que han tenido suficiente con la muerte de Humberto Ginebra le aclara que ella solamente se va a detener cuando ella diga Además afirma de que Samara va a regresar a las manos de su madre Ginebra Nandi por su parte entra a la oficina de Kenzo y al verlo muy desesperado le pregunta qué le pasa Kenzo con ganas de explotar le dice que ya no sabe qué hacer Nandi le pide que no se preocupe ya que ella siempre va a estar para ayudarlo Más tarde Esteban le pide disculpas a todos por no tener idea de cómo detener a Ginebra Paz le dice que no ha hecho nada malo pero le aclara que se siguen comportándose con el mismo odio como lo hace Ginebra obviamente será muy fácil perder Esteban se disculpa ya que por un momento pensaba que la violencia era la única solución aprovecha y le pregunta a los chicos qué pensaban hacer si se encontraban a Mauro Pedro le responde que literalmente no sabía nada Gale interviene y le responde a Paz que ellos lo único que tenían planeado era provocar a Mauro para que después pagara por haber asesinado a Humberto Paz les aclara que lo único que iban a conseguir era que los metieran en la cárcel Esteban y Paz los perdonan y los abrazan así mismo Esteban les pide que por favor ya no hagan más tonterías antes de irse Gala llama rápidamente a Jerónimo este le contesta y le pregunta si lograron encontrar a Mauro Gala muy molesta le pregunta quién fue que le dio esa información Jerónimo le pide que no lo tome así porque a él también le pasaron esa información Gala le comenta que alguien los atacó con gases como si Mauro supiera que lo estaban siguiendo Mientras tanto Mauro le pide a Ginebra que dejen todo y se vayan a la casa que ellos tienen También le pide que dejen en paz a Samara ya que él en verdad sí la quiere Ginebra le pregunta por qué razón quiere tanto a esa niña si no tiene su sangre Mauro no sabe muy bien pero aún así no tiene motivos para molestarla Ginebra le aclara que ella no se va a detener ya que han llegado muy lejos como para detenerse Además le aclara que Samara ni siquiera lo quiere Mauro le afirma que sí lo quiere ya que para ella él es su tío favorito A su vez Ginebra le pide que no sea tan iluso porque seguramente esa niña ya sabe que ellos son los malos Y por eso es que ellos deben acabar con todos Más tarde Esteban le pide a Porfirio que vayan a caminar un rato Porfirio le menciona que no tiene ánimos para nada Esteban se detiene y le pregunta qué pasa Si él fue quien lo enseñó a tener fuerzas para soportar esta situación Porfirio le responde que las dos personas que más ha amado en el mundo ya se han ido al cielo Y por eso ya no tiene ganas de vivir Esteban le aclara que tiene a sus nietos y lo tiene a él Así que le pide que no desista y siga adelante Porfirio exclama que tiene razón Sin embargo le aclara que le duele mucho la partida de Humberto Esteban es consciente de que es muy doloroso y por eso no piensa ocupar su lugar Pero como él es su hijo lo ama mucho Además de que tiene a sus nietos y tiene a Lupita por lo que le pide que no se detenga y siga adelante Luego le pide que se desahogue todo lo que quiera y lo abraza Por otra parte Mireia llega a la casa Pedro y Salo bajan rápidamente y la sorprenden con un detalle Paz le menciona que también tienen algunas fotografías Mireia las toma y ve que son sus hijos cuando eran bebés Exclama que ella tiene a los mejores hijos del mundo Salomón le dice que es porque ella es una guerrera y les enseñó muchas cosas Así que a ellos lo único que les toca es agradecer por todo lo que ha hecho por ellos Mireia empieza a llorar y les aclara que aunque ellos ya estén grandes Todavía los ve como si fueran unos bebés Además manifiesta que ellos son los hombres de su vida Lupita interviene y le menciona que ella es la mujer de su vida para estar siempre con ella y cuidarla Mireia se lo agradece mucho y le dice que los ama Mientras tanto Kenzo le pide a Ginebra que se detenga ya que él no puede seguir presionando a su amigo Esteban Mauro le grita a Kenzo que se calme Kenzo le dice que los dos son un par de psicópatas Ginebra le aclara que son psicópatas asesinos así que le pide que se calme ya que si no lo hace Sandro sabrá que él no es su hijo Mauro se molesta mucho Ginebra muy seria le pregunta si acaso la va a mirar feo por eso Mauro interviene y le hace saber a Kenzo que puede tener un incentivo Y es que pueden ayudar a Filipa a que salga de la cárcel Ginebra está de acuerdo ya que Sandro y Jerónimo van a necesitar que alguien los cuide en caso de que él muera Al mismo tiempo Esteban le dice a Mireia que le da mucho gusto tenerla en su casa ya que así pueden estar pendiente de ella y protegerla Mireia se lo agradece mucho aunque siendo claros ella no se siente tan cómoda Porfirio interviene y le manifiesta que ella ya hace parte de la familia por lo que le promete que la va a proteger en nombre de Humberto Al decir eso Porfirio empieza a llorar Esteban se acerca rápidamente para calmarlo Lupita lo mira y exclama que ahora entiende cuánto amor le tenía a Humberto Más tarde Paz le pregunta a María por qué la está viendo así María le responde que es porque cada vez que la mira se alegra de que ella sea su madre Paz le menciona que a ella le fascina saber que ella es su hija María le comenta tantas cosas que le demuestran todo el amor hacia ella Paz le pregunta si en verdad está haciendo las cosas bien María le responde que ella ya tiene todo a su lado y es muy feliz ya que tiene a la mejor madre del mundo Paz se alegra mucho por eso y le dice que la ama mucho María le responde que ella también la ama demasiado Paz empieza a jugar con ella demostrándole lo mucho que la ama pero en medio de eso Paz se detiene por un fuerte dolor de cabeza María le pregunta qué le pasa Paz le responde que solamente le dio un mareo porque se movió muy rápido María le dice que mejor va a llamar a Lupita por si es algo grave que le esté pasando Paz le ruega que mejor no lo haga ya que ella se va a recuperar además de que ahorita tiene una cita con el doctor Al rato llega Sabón a la casa Esteban lo recibe y lo primero que le dice es que ayude mucho a los chicos ya que están muy dolidos por la muerte de Humberto Sabón entiende que es algo muy duro por lo que están pasando Sabón está de acuerdo con que han pasado muchas cosas y que por eso quiere hacer todo esto para evitar que ellos salgan con un trauma Sabón está de acuerdo pero le pide que le den privacidad ya que los chicos están acostumbrados a guardar muchas cosas delante de sus padres En este momento Paz llega y le entrega a María a Sabón para que siga con el tratamiento Sabón le pide a María que no tenga miedo Asimismo les declara a Esteban y a Paz que le tiene una sorpresa preparada a María Ginebra por su parte le hace saber a Kenzo que él llegaría a ser culpable de todo ya que él fue quien le presentó el psicólogo a Esteban Mauro interviene y le hace saber a Kenzo que en poco tiempo Esteban sabrá que él fue quien expuso a sus hijos Kenzo se inquieta mucho Ginebra lo presiona aún más preguntándole para qué tiene tanto músculo si no los piensa utilizar Kenzo se molesta y se lanza contra ella pero los hombres intervienen rápidamente y hacen que se arrodille Ginebra se le acerca y le pregunta si acaso quiere terminar como el detective Castro Así que vuelve y le pregunta si prefiere trabajar para ella o que acaben con su vida de una vez Kenzo le responde que decide trabajar para ella Ginebra lo deja quieto y le pide que vaya a estar cerca de sus hijos porque uno de ellos podría morir Luego de irse Mauro le pregunta a Ginebra si en verdad se puso la toxina aclarándole que ellos no deben desperdiciarla de esa manera Ginebra le pide que no se preocupe ya que ella no se colocó nada porque sabía que la presión que generaba era mayor ante cualquier imaginación Y es por eso que espera mucho lo que imaginaría Esteban cuando se entere que Kenzo lo traicionó Lupita le lleva a Porfirio un poco de café para que pase el mal rato Porfirio se lo agradece mucho y le dice que ella ha sido su mejor apoyo Lupita manifiesta que ella cada día se siente muy bien a su lado Porfirio le menciona que ama mucho su compañía Por otro lado Sabón le pide a los niños que escriban el tema del que ellos quieran Monito le pregunta si él puede escribir sobre ratas Sabón recuerda que él fue el niño que vino de la calle por lo que se cubre la nariz y le dice que puede hacerlo María se queda mirándolo fijamente Sabón le pregunta qué pasa María le responde que ella necesita ir donde su mami Ginebra ya que quiere hacerle muchas preguntas Mientras tanto Paz empieza a tener un fuerte dolor de cabeza Por lo que toma una pastilla del frasco para beberla En este momento Esteban se le acerca y le pregunta qué tiene Paz le responde que sólo tiene un fuerte dolor de cabeza Esteban le pregunta si quiere que la lleve un médico Paz le responde que no ya que lo menos que quiere es preocupar a los niños Esteban está de acuerdo y le da un beso Mireya por su parte observa el video que Humberto le tenía preparado Luego de eso imagina tener un encuentro maravilloso con él Al rato exclama que a pesar de todo las personas extrañan más los sucesos que nunca han pasado Más tarde Kenzo llega a su casa y le pide a Sandro que lo deje a solas con Jerónimo Sandro le pregunta si acaso lo piensa regañar Kenzo le responde que no así que le pide que espere un momento afuera Luego de irse Jerónimo le pregunta a su padre si le pasa algo a su madre Kenzo le responde que no es nada de eso sino el hecho de que él todavía esté trabajando para Ginebra Al mismo tiempo Sabón prepara una estrategia así que le pide a María que se quede a solas con él para empezar la prueba Monito y Eder se retiran María cae en la trampa y le dice que le gusta mucho la loción que se echa Sabón al ver que ya cayó en su trampa le pregunta si quiere oler el perfume A lo que María sin pensarlo le responde que sí Sabón echa un poco de loción en un trapo y le pide que la huela María se acerca y queda inconsciente en el momento que huele la loción Por otro lado Paz le comenta a Esteban que va a preparar la comida Pero al levantarse esta sufre un desmayo y cae Paz y los demás la socorran y se preocupan mucho por ella Mientras tanto Kenzo le pide a Jerónimo que le hable con la verdad Ya que él está cansado de que siempre le vea la cara de tonto Jerónimo le responde que él está con Ginebra porque necesita dinero Kenzo se molesta mucho y le pregunta si acaso no ve el peligro de la situación Aclarándole que su familia se está cayendo a pedazos Jerónimo le pide a su padre que se dé cuenta de que él está sufriendo más de lo que parece Ya que él era millonario y de la noche a la mañana perdió absolutamente todo Kenzo le aclara que eso fue por su culpa Ya que él mismo se metió en las cosas que hace para su madre Así que le pide que no le ponga excusas Ya que él sabe perfectamente lo que hacía en sus redes Jerónimo le revela que él en lo único que pensaba era en el bienestar de Sandro Kenzo lo regaña y le pide que deje de mentir Ya que él es un ambicioso Jerónimo le reprocha ese momento en el que él y su madre se separaron Así que ella decidió sacarlos del país Pero nunca vieron que él hizo el esfuerzo para estar cerca Kenzo le dice que tiene razón ya que debió esforzarse para estar más cerca de ellos Jerónimo le menciona que de todas maneras no lo hizo Y por eso a él le tocó crear un imperio solo Hasta que su madre se aprovechó de eso Kenzo le aclara que pudo haber escogido otras opciones Jerónimo se empieza a reír ya que únicamente empezó a hacer algo cuando notó que estaba en peligro Pero como es demasiado tarde él prefiere seguir en lo que estaba Ya que si él va a caer es mejor que lo haga con todo Kenzo se le acerca y le aclara que él aún no ha perdido nada Ya que lo tenía a él como padre y como amigo para que le cuente todo lo que está pasando Al mismo tiempo Esteban y los demás colocan a Paz en el sofá Mientras Esteban le pide a Mireya que llame a un doctor y a Lupita que traiga un poco de alcohol Luego de eso Paz abre los ojos Esteban le pregunta si siente algo raro o siente que le dio taquicardia Paz le responde que no es nada de eso sino que está mareada Lupita interviene y le pregunta a Paz si ha comido algo que le cayera mal Paz le responde que ella no recuerda nada que le haga daño Asimismo les pide que ya no se preocupen ya que ella está perfectamente bien Esteban le pide que se quede tranquila ya que van a investigar que fue lo que pasó Por otro lado Sabón le pide a María que tenga un dulce sueño En ese momento el vigilante entra a la habitación y al ver a María acostada le pregunta a Sabón que fue lo que le hizo a la niña Sabón le responde que hizo las cosas como habían quedado Así que le pide que se den prisa ya que el efecto no durará mucho El vigilante le informa que ahora Paz sufrió un desmayo Sabón no lo puede creer y le pregunta si acaso quiere decir que todos en la casa están alertas A lo que el vigilante le responde que sí Luego de eso Ginebra recibe una llamada de Sabón Por lo que le contesta y le pregunta qué noticias le trae Sabón le comenta que las cosas se complicaron ya que Paz se desmayó Y todos en la casa están alertas Ginebra se molesta mucho Sin embargo exclama que la tonta de la taquera no le va a arruinar sus planes Por lo que le pide a Sabón que le traiga a la niña como sea Luego de la llamada Mauro le comenta a Ginebra que él ya sabía que se estaban exponiendo demasiado Ginebra le aclara que esa gente ya sabía que ellos los iban a atacar Así que ellos lo único que les toca es encontrar una manera para que no los rastreen Mauro le menciona que ya eliminó al detective Castro y también tiene amenazado a Kenzo Ginebra le hace saber que Kenzo está presionado por todos lados Así que duda mucho que él los traicione Mauro le pide que entienda que si presiona a las personas a tal punto ellos podrían explotar Y más aún cuando esas personas siente que lo han perdido todo Ginebra exclama que ellos aún no han perdido nada Sin embargo le dice que si llegan a ese punto y toda esa gente la quiere matar Él con ella lo van a impedir Mientras tanto el vigilante le hace saber a Sabón Que queda poco tiempo para que Esteban venga a la habitación para saber cómo está María Sabón le pide que no lo aburra con detalles y que mejor siga trabajando El vigilante se preocupa mucho así que le pide que mejor le diga cuáles son los planes Para que él pueda saber a qué atenerse Sabón se le acerca y le pide que no hable Ya que si los atrapan posiblemente sus seres queridos la van a pagar muy caro Luego se le acerca a María y le dice que ya es hora de llevarla con su mamá Hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like ¡Gracias!